Cierre alcista para el IBEX 35 este miércoles. El selectivo español ha subido un 0,58% hasta 9.466 puntos, impulsado por las fuertes subidas de Endesa y por el buen comportamiento de otros valores como Amadeus, Santander y CaixaBank. Pese a que el mensaje lanzado por el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, ha puesto nerviosos a los inversores americanos, las bolsas europeas siguen aguantando mejor que Wall Street. En el caso del IBEX 35, ni siquiera ha perdido el primer nivel de soporte que presenta en los 9.247 puntos, por lo que el selectivo español sigue dando señales de una extrema fortaleza en el corto plazo. De cara a las próximas sesiones, es importante que no pierda este soporte mencionado de 9.247 enteros. Gracias. Gracias. Gracias.